Aguacerito de Mayo Que haces bulla sobre el techo Me haces cantar sin ensayo Un pasaje a mi despecho Lo recuerdo y me amalejo Cuando lo tenía en mi lecho Con sus recuerdos batallos Y melancolíaco de hecho Un pasaje a mi despecho Aguacerito de Mayo Que haces bulla sobre el techo Me haces cantar sin ensayo Un pasaje a mi despecho Lo recuerdo y me amalejo Cuando lo tenía en mi lecho Con sus recuerdos batallos Y melancolíaco de hecho Aguacerito me haces acordar clarito Cuando me daba besito Y me arrullaba en su pecho Y ahora que estoy solita Nada, saco provecho Bebo mi chapico y litro Como borracho desecho Me acuesto triste en la cama Mirando solo pa'l techo Aguacerito, ¿sabes? Que hablo sin engaño Voy a salir a darme un baño Pa' dejar de andar maltrecho Porque el camino que llevo Se me está poniendo estrecho Pero esta agüita del cielo Curará el mal que me han hecho Y mi corazón feliz Volverá a latir mi pecho No, 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 no Aguacerito de mayo Refresca este ruño seco Hace embellecer lo plano Por allá hay mi llano adentro Porque se va la sequía Que no tenía descontento Vuelve a llegar la alegría Se va el verano violento Aguacerito, tus gotas son tan benditas Échame una enchumbadita Lava mi padecimiento Ya que este mal me visita Ya que este mal me visita Y mi alma suelta lamento A que este dolor que tengo Se me vaya con el viento Pa' dejar de andar realenga Padeciendo de estar miento Aguacerito, no dejes que esto me mate Te suplico antes que escampes Lava mi padecimiento Aguacero, me escuchaste Entre amigos no hay secreto Las penas me las lavaste Y hoy te hago este juramento Que no vuelvo a enamorarme Para no sufrir tormentos Gracias por ver el video